Un presunto narcodistribuidor de tan solo 18 años de edad fue detenido por elementos de la policía municipal cerca del mesón Estrella en pleno centro de Monterrey. Este joven se identificó como Felipe N. Llevaba consigo 68 dosis de hierba verde con las características propias de la marihuana y traía también más de 20 dosis de la droga conocida como cristal. Ya se encuentra a disposición de la autoridad competente en donde será investigado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.